Fueron, llegaron, vieron y la ganaron. Ellos son los ganadores de nuestra última edición en la categoría de adulto y en la categoría infantil. Por primera vez juntos, por primera vez para ustedes, y abriendo esa puerta grande, los mejores, entre los mejores, en Tierra de Talento hoy, Andrea Beltrán y Paul Zing. ¡Bravo! 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 Lo que acabamos de vivir, creo que se nos iba a partir el cuello de mirarnos, de reconfirmarnos. 18 años y 11 ya. ¿No, Andrea? ¿Ya hemos cumplido los 11? Armilla y camas, camas y armilla, Granada y Sevilla. Y hoy lo hemos disfrutado juntos, Mariola. Qué maravilla. Yo es que estoy... Esta canción a mí es que me encanta y a mi chiquitito la que más. O sea que seguro que está en casa emocionado viendo. Y yo estoy emocionada de veros a los dos. Con qué maestría, Paul. Hijo, o sea, está guapísimo. El lucazo me encanta. Me encantan los brilli brilli. Mi niña está preciosa. Y lo habéis hecho fenomenal. Yo estoy tan orgullosa, tan orgullosa. Me siento algo, no sé, como parte un poquito de vosotros y de lo que habéis empezado aquí. Así que solamente daros las gracias otra vez. Y enhorabuena. Este año, de nuevo, no podía ser de otra manera. Dos becas de formación sobre la mesa, valoradas en 10.000 euros cada una. Ese es el premio de este recital de esta maravilla que vamos a vivir durante muchas semanas. Que tiene forma de concurso de televisión, pero que es otra cosa mucho más grande. Están viendo a dos ganadores, dos personas que ya disfrutan de esas dos becas de formación. De formación. Paul, Andrea, ¿cómo fue el día después de ganar Tierra de Talento? Mira, yo el día después... Yo creo que fue la noche de salir directamente del plato. Que yo directamente fue... ¿Me tengo que poner a trabajar? Como, mira, fue el hecho de pensar, esto no termina aquí. Y esto creo que ha sido el paso para seguir adelante, para empezar. Y eso fue la noche y el día siguiente. Y sigue siendo así, de hay que seguir trabajando y hay que ponerse a trabajar cada día más. Andrea Beltrán, ¿cómo ha sido compartir escenario con Paul Zinn y ponernos a imaginar dragones juntos? Pues la verdad, a mí me ha encantado. También me hemos reído bastante backstage y la verdad, pues me ha encantado poder tocar con él. Don Jesús Reina, ¿dónde va a llegar Andrea Beltrán con su instrumento de cuerda? Pues a mí no me cabe duda que va a llegar donde ella absolutamente quiera. Tienes 11 añitos ahora, ya solo te faltan 20 o 30 para llegar a la edad que aparentas tocando. Y Paul, qué artistazo. Me encanta ver la evolución de estos meses porque ya Paul es un artista mucho más completo. Sí. Y se percibe desde primera instancia. Artista no es cualquiera. Cantante cualquiera, instrumentista cualquiera, vosotros no sois cualquiera. Pero vosotros sois artistas. Y os voy a decir una cosa. Tengo que deciros que transmití de una forma que me llegáis al arma, me llegáis al corazón. Y yo creo que eso a la gente le transmití eso desde el escenario. Eso es importantísimo. Está en un escenario y transmitir es lo más difícil que hay. Vosotros lo conseguís. Así que me siento muy orgulloso de haber sido uno de los componentes del jurado para que vosotros dos ganáreis esta edición. ¿Vale? Os tenemos que dar las gracias. En este programa el talento no solo se descubre y se enseña, sino que se acompaña. Esta es vuestra casa. Queremos que vengáis un millón de veces. Para nosotros es un lujo, es un honor. Y tenemos que deciros que más que de nadie, esa puerta grande es vuestra. ¡Bravo!